Bogotá, Monpax y Papayan son las ciudades más importantes para la Semana Santa en Colombia. Bogotá es la capital de Colombia. Monpax celebró la Semana Santa desde 1050-1064. Papayan es famosa por sus iglesias, la Cathedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, las iglesias de San Francisco y el Templo del Carmen.